...13 grados. Hay muchos temas hoy, desde la economía, la política, el deporte, la salud, el espectáculo, lo que hacemos siempre, ¿no? No dejarlos a ustedes sin la información y el análisis de los temas de la actualidad. De hecho, hace unos minutos, Patricia Bullrich acaba de emitir un largo posteo en la red X con el título Nuestro Compromiso Incondicional con el Cambio y la Libertad, bancando la adhesión a la Libertad Avanza. Esto ha generado un ruido bárbaro en el PRO. Probablemente hoy termine con la división entre aquellos que se suman directamente al gobierno y los que tratan de tener alguna diferenciación, como viene planteando Mauricio Macri después de aprobar la ley base. Después vamos a hablar de esto, cómo hace Macri para estar cerca y lejos a la vez de mi ley, ¿no? Porque ha acompañado todas las iniciativas en los últimos seis meses, porque ha contribuido al triunfo de mi ley. Pero en un rato vamos a hablar de esta pelea entre Bullrich y Macri que domina el escenario de la política. Pero, ¿qué pasa? Hoy nos topamos, y lo estuvimos charlando bastante en producción, con un muy buen informe que publica el Diario La Nación, un texto de Evangelina y Mitian, que se llama Adiós a los celulares en la aula. Y nos prendimos en una discusión y en una charla que nos pareció muy interesante. Y son estos temas que uno dice, ¿qué es la actualidad? Y este es un tema de gran actualidad. Es una discusión que se traslada a todas las casas, a todas las escuelas. Las dificultades que están teniendo algunos docentes para incluso poder llevar adelante sus desarrollos pedagógicos por la aparición del teléfono en la escuela. Y lo que leemos en esta nota, que tiene un título para mí demasiado taxativo, Adiós a los celulares en la escuela, podría haber sido una pregunta más que una afirmación, porque sabemos que algunas escuelas están probando este tema, de dejar los celulares. Y está en línea de teléfono Gonzalo Arauz, director de la Fundación Manos Libres, para hablar justamente de esto. Gonzalo, ¿cómo estás? Reynaldo 7K, se te saluda en Radio Con Voz. ¿Qué tal, Reynaldo? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Bueno, te traslado esta pregunta. Hoy lo planteaba, yo pensaba, te soy sincero, ¿no? Que era la excepción la escuela que permitía el uso libre del celular dentro del aula. Me di cuenta que no es así, es al revés. Son excepcionales las escuelas que lo prohíben. No sé qué panorama podés contarnos vos. Sí, hoy por hoy, la gran mayoría de los colegios en Argentina, y te diría que en el mundo entero, tienen y utilizan el dispositivo celular, los smartphones, los teléfonos inteligentes, permiten su uso dentro de los colegios. Y esto sucede, en parte, creo que por tendencia de los últimos 15 años, de que la realidad estamos aprendiendo lo que es estas nuevas tecnologías y cómo está impactando, tanto en los términos educativos propiamente dicho, como en la salud mental y culturalmente, en los chicos y en los adultos. Hoy los colegios están diciendo, bueno, ok, ¿qué es lo que pasó estos años permitiendo los dispositivos libremente? Y bueno, empiezan a aparecer algunos indicadores negativos también. Claro, mira, leyendo este informe del diario hoy, los chicos con teléfonos y redes sociales al alcance están más dispersos, ansiosos y desenfocados, eso lo describen los responsables de los colegios. Los docentes, por su parte, tienen que competir por la atención con las notificaciones y saben que mientras dan clase corren el riesgo de convertirse en sticker o meme. A más de uno también le pasó que al llegar al aula tienen que demorar varios minutos el inicio de la tarea ante el ruego de alumnos que están en medio de una partida con sus teléfonos, pero el mayor problema no radica en lo que puede ocurrir con los profesores, sino en el impacto cognitivo, social y psicológico de los chicos. En definitiva, yo no sé si hay estudios, ¿se puede decir que esto que en principio aparecía como una herramienta complementaria para la educación empieza a dar resultados que no son los positivos? Exacto, y en esto es difícil de resumir, pero impactan en diferentes cuestiones separadas y unidas al mismo tiempo. Por un lado, los dispositivos, sobre todo los smartphones, generan en los chicos y en los adultos también, distracciones, hay problemas, empiezan a aparecer los estudios de problemas de concentración, de ansiedad, de depresión, de problemas de vista, sedentarismo, más todos los otros temas que trae asociado a un uso indiscriminado y libre totalmente, igual en cualquier momento, en cualquier horario, y trae aparejados los problemas de grumi, ciberbunia, etc. ¿Se puede prohibir el uso del celular? Porque acá lo que están contando el informe que me llama la atención es que hay algunos colegios, la mayoría, clase media alta, que están prohibiendo el uso del celular. La pregunta es, ¿se puede prohibir el celular? Es que acá viene por eso ese segundo tema que si es prohibir o no prohibir, y nosotros desde manos libres lo que estamos haciendo es un movimiento de padres y surgió como tal, y nosotros no estamos diciendo los dispositivos, las nuevas tecnologías o el smartphone per se es negativo y hay que prohibirlo, sino es para qué dárselos y en qué momento. Entonces, desde ese lugar nosotros creemos que el uso de este dispositivo en los colegios a tempranas edades, en la niñez y en la adolescencia, y sobre todo en la prepubertad, no es necesario, no hay una razón por la cual lo tengan que tener, pero más allá de colegios o no colegios, esto abarca todo el ambiente de nuestros niños, nosotros como familia, lo que sucede en nuestras casas, en el club, en los barrios, entonces nosotros nos pusimos, surge como ponernos de acuerdo entre padres y decir, no le demos, o quién está de acuerdo en no darle estos teléfonos inteligentes hasta por lo menos los 14 años de edad, y poniéndonos de acuerdo entre padres es donde se baja la presión social, tanto para los chicos como para nosotros padres, de poder dilatar esto, porque siempre si no te encontrabas como padre en el dilema, bueno, si todos lo tienen, se lo tengo que dar, porque si no queda afuera, y no queremos que quede afuera del círculo de sus amigos y de lo que sucede, pero por otro lado se lo estás dando y no hay una razón, y hay toda una serie de riesgos y de, como dicen, el smartphone se transformó en un bloqueador de las otras actividades, en las actividades de estar jugando libremente, de estar en el juego persona a persona, el juego creativo, estar aburriéndose, y desde ese lugar surge Manos Libres, y esa es nuestra propuesta en definitiva, ponernos de acuerdo en para qué y cuándo se lo damos. Gonzalo, ¿cómo te va? Federico ya te saluda, buen día. ¿Qué tal, Federico? Esto que hablás de cómo dosificarlo, digo, ¿hay que generar instancias específicas para poder usar el celular, o dentro de lo que ya está preestablecido dentro del aula, no sé, usar la calculadora, serían los momentos en donde habría que habilitar ese uso? Nosotros, si hay que usar una calculadora en tal sentido, que se pueda usar una calculadora, y no tener este dispositivo totalmente abierto para todo, porque ¿qué es lo que pasa? Por más que, y esto creo que los propios adultos lo podemos decir, por más que el teléfono no lo estés usando, no lo tengas en la mano, el solo hecho de que esté en tu bolsillo ya te quita la atención y estás pendiente parcialmente de lo que está pasando, si voy a tener una notificación o no. Y muchas veces, cuando no tenés nada que hacer, lo primero que haces es levantarse el teléfono a ver si hay algo. Entonces, desde ese lugar decimos, el celular deja de ser una herramienta y pasa a ser un factor de distracción, en este caso de los chicos, y pierde el uso de herramientas, que también, por otro lado, en otra edad, en otro momento, también puede ser fantástico. Digo, si tenés que eventualmente, no sé, llamar, o están las aplicaciones ahora del Uber o pedir algo, ver cuándo viene y demás, está perfecto, es una herramienta. Gonzalo, y ustedes como padres, teniendo en cuenta esto, esto que estás diciendo, que un adulto también se distrae, que está pendiente de que si te vibra, si te suena, que lo mirás, que qué te llegó, ¿también restringen para que este sistema funcione el uso? No sé si usted está entendiendo bien. ¿Restringir el uso como controles parentales para los chicos? No, si ustedes también restringen el horario del uso del celular, el tiempo que usan el celular. Ah, te entendí. Sí. Nosotros, desde nuestra propuesta, es que los chicos utilicen un smartphone o dispositivos en general, en el momento que cada familia lo decida de acuerdo a la dinámica familiar. Nosotros lo que estamos hablando puntualmente es no entregarles que tengan su propio dispositivo. Hoy ya hay chicos de... Sí, pero no termino de ser clara con la pregunta. Va de nuevo, a ver, la reformulo. Si ustedes, los adultos que están llevando a cabo esto, también tienen una restricción con el uso del celular... Claro, también se limitan. Ah, vos te limitás el celular. Claro. Te entendí, te entendí. Definitivamente también nosotros como adultos tenemos que revisar esto, pero también han pasado, y estos son los cuestionamientos en los que todos nos estamos replanteando y tratando de entender, que es hoy el celular, muchas veces lo usás, lo estás usando justamente como herramienta de trabajo, por ejemplo, o para comunicarte con algo específicamente. Vos estás trabajando y necesitás el dispositivo. Sí, ¿lo hacen o no lo hacen? Tal cual como eso. Claro. Pero no, pero es que una cosa es que no es hacerlo, no es tan blanco o negro en el sentido, es el para qué. Si yo necesito estar trabajando y lo estoy utilizando como una herramienta de trabajo, sí. Si estoy en el momento en que estoy con mis hijos, en vez de estar charlando con ellos en el horario de cena, estoy viendo cualquier otra cosa y distracción que me quita de esa interacción con mis hijos, ahí es donde digo, nosotros como adultos tenemos que también aprender a sacarlo eso del lugar. Ahora, volviendo al tema que abrió la discusión, ¿se puede prohibir esto que están haciendo algunos colegios? ¿Puede ser eficaz? Porque yo me pongo a pensar, bueno, prohibir el celular de pronto le genera también un problema, porque está tan habituado a utilizarlo pedagógicamente, pero, le digo, ¿hay una opción que pueda ser eficaz? Digo, prohibir el celular, ¿puede ser eficaz? Mirá, es que no haya, nosotros vamos con la propuesta de que no haya en el colegio, y a partir de cierta edad, cuando ya están, según nos cuentan los especialistas, según todo un proceso cognitivo de desarrollo también de los niños, que ahí lo puedan empezar a tener, a utilizar, pero de una forma acompañada, con educación previa, de ir explicando también cómo es el uso responsable de la tecnología, de qué forma, no se trata de prohibir simplemente por prohibir, sino de ir dando el acompañamiento adecuado, de acuerdo a la edad que tienen los chicos. Un chico de nueve años, nosotros por lo menos elegimos no dárselos, en la medida que van creciendo, y pueden controlar mejor el uso del celular, ir acompañándolos con los controles, con la educación y con la conversación con ellos. O sea, ¿no prohibirías como están haciendo algunos escuelas? En el colegio, nosotros creemos en que en los colegios no es necesario que tengan smartphones los chicos, sí, sí, en el colegio no le vemos necesidad que la tengan, que lo puedan tener saliendo del colegio, un chico de 16 años que pueda salir del colegio y que tenga su propio dispositivo. Está bien, está bien, pero fuera del colegio no estamos hablando, estamos hablando en el colegio, en el colegio entonces, ¿ustedes están de acuerdo que haya celulares o no en el secundario, por ejemplo? No, no, nosotros en el colegio proponemos que no. Gonzalo, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, gracias. Gonzalo Arauz, director de la Fundación Manos Libres. ¿Qué opinan ustedes? Porque a mí me da, me genera una paradoja, por un lado decir, che, capaz que está bueno porque los pibes se concentran más, paralelamente decir, ¿cómo haces en este momento para no tenerlo? Es difícil, es difícil, yo estoy cursando ahora una maestría, y se utiliza un montón el teléfono, porque podés leer los textos que está leyendo tu compañero, que lo tiene que exponer y vos lo seguís, yo estaba llevando la compu, yo tengo tendencia, yo soy el único, y también debe ser generacional, ninguno de mis compañeros abre una compu. Claro, yo leo más grande, leo mejor, pero la mayoría abre el celular. Ahora bien, en el secundario, por ejemplo, que es la experiencia que está contando hoy el Día de la Nación, de prohibirlo, ¿qué piensan? A ver. Yo rescato varias cosas de la nota del entrevistado que decían, que hay un momento para todo, el desarrollo cognitivo hay que tenerlo en cuenta, sin duda, esto lo digo porque escuché a varios especialistas, no porque yo sea un especialista, pero me parece fundamental, es como darle cualquier otra cosa que le va a generar, vos estás ahí creando como las rutas, estás creando hábitos a una edad muy temprana, hábitos que después son muy difíciles de cambiar, así como tenés un hábito para dormir, para alimentarte, para otras cosas, digamos, esta es una conducta que después tal vez no te la puedas despegar más, si se te hace tan adictivo. Después, si no está incorporado al plan de estudio, como decías vos, la verdad que no sería, haríamos como antes, pero también nosotros, o sea, lo que pasa con los chicos, o lo que pasa con los adolescentes, es lo que pasa en casa, si yo soy una persona que está todo el día en mi casa conectada, bueno, pero tu casa es una cosa, y otra cosa es en la escuela, a mí me parece que hay una diferenciación, sí, pero yo creo que probablemente ese chico le cueste más, si tiene padres, hermanos que están todo el día mirando la pantalla, bueno, pues ya todo el día están mirando a la gente en la pantalla, bueno, por eso digo, yo trato de plantear el problema, me parece que no se puede, sí, sí, me parece que no se puede, no es que los chicos bajan de un plato volador y van a la escuela, bien de la casa, está bien, pero eso ya lo sabemos, bueno, eso es así, la gente no va a dejar de usarlo, yo opino de esto, que si vos en tu casa, o sea, si el grupo familiar puede acompañar la decisión, se podrá, si no, es muy difícil, qué sé yo. ¿Qué decís Doc? Yo te digo lo que dice la Sociedad de Científicas Internacionales, la Sociedad Americana de Pediatría, la Sociedad Japonesa y la Argentina, emitieron todo un comunicado muy interesante que muestra cuándo vos tenés que restringir el uso del celular, y no la eres una herramienta que no la podés restringir, y me parece que se tendría que acomodar a las necesidades del colegio, con restricción de ciertas cosas, porque como vos decís se utiliza muchísimo. ¿Cómo hacés? Para mí el término medio es muy difícil. La tecnología te permite bloquear ciertas cosas que habría que ver, pero déjame decir esto, si vos no le limitás, por ejemplo, las sociedades dicen, de 0 a 2 años no hay tecnología, de 3 a 5 años es muy baja la tecnología, y de 6 a 18, 2 horas por día, 6 a 18 años, 2 horas por día, la Sociedad Científica, no lo estoy mirando yo, los que recomiendan, ¿por qué? Porque altera el desarrollo cerebral de los niños, lo vieron, hay un retraso en el desarrollo, hay obesidad infantil, hay alteraciones del sueño, hay enfermedades mentales, con conductas agresivas por lo que ven, por déficit de atención, por adicción infantil, y le suman la radiación y la sobreexposición. Mi opinión personal, que la tecnología no la podés evitar, y que como vos dijiste perfectamente, vos vas a una maestría, y en la maestría todo eso... No, pero está bien, pero me parece a mí que en el ámbito terciario, es mucho más fácil. ¿En el secundario cómo lo sacás? Bueno, eso es lo que estoy planteando, estoy contando, todo esto, ¿por qué se originó? Porque hay escuelas, la informe de la Nación dice que hay varias escuelas, que prohibieron el celular, la pregunta es, justamente lo charlábamos en producción, son todas del norte, y de clase media, pagas, donde quizás podés imponer esto más fácilmente, ¿qué pasa en una escuela de un barrio pobre de cualquier ciudad de la Argentina que vos le digas a los pibes no pueden usar el celular? No sé si es tan fácil la prohibición, implantarla. Pero no entiendo la relación de que si a un chico de clase media alta le podés pedir que haga algo... Me parece que es más fácil, es algo que... Y porque en algunos barrios se te para un pibe y te dice ¿qué? Yo te doy el celular, no te doy nada. No te dejo nada el celular arriba del escritorio, ni loco te lo dejo. ¿Quién sos vos? Y viene el padre y viene el padre y te dice ¿cómo le vas a sacar a mi hijo el celular? Las clases altas también pueden hacer eso, pero la diferencia que en un colegio privado si lo meten en el reglamento interno te lo pueden jugar por ese lado. No sé si es tan taxativo según las clases, sí creo que en un colegio privado... Sí, un poco sí, también tenés posibilidad de decir que traigan una calculadora. Yo creo que... No, no, no. Yo tengo una cosa para... Perdón, disculpa, yo creo que es imposible sacarlo en la secundaria. Yo creo que eso es... No lo podés decir obligar a dejarlo afuera. Vos podés persuadir y depende de cada maestro, de cada profesor, también. Yo creo que si lo podés capitalizar para usarlo, usalo. Pero me parece... ¿Cómo hacés, chicos? Estamos hablando de una cosa ideal. ¿Cómo hacés para que capitalizara o no capitalizara? ¿Cómo hacés para saber si un pibe está jugando, apostando, o lo está usando para hacer el trabajo? No, bueno, yo digo que intentaría ir por poder capitalizarlo. Esto es del mismo modo que vos y tus compañeros leen un texto por proponerle a los pies lo mismo. A mí sí me decís en el mundo ideal y que no, que no lo usen el celular. Prefiero mil veces que... Porque me pasa a mí. Yo leo un libro en el e-book y me pasa una cosa. Lo leo en papel y me pasa otra. Me desengancho mucho más, lo disfruto mucho más y aprendo mucho más. estamos hablando del colegio. Yo lo prohibiría. Del colegio. Yo no permitiría que usan el celular en el aula. Pero eso tendría que ser una decisión del ministerio. Bueno. Sí, sí. ¿No? De los ministerios provinciales. Pero es muy difícil, Fede. Yo por ejemplo, en la primaria te lo entiendo, ¿no? Te lo entiendo. La primaria, olvidate. Pero por eso te digo, si no lo podés... Yo no le daría un teléfono en pie. Yo creo que la prohibición no ayuda. Ahora, si no lo podés incorporar como un contenido, bueno, no lo intentes directamente y sacalo porque me parece que va a ser más sencillo que pelear contra eso. Del mismo modo que ahora están bloqueando en la Ciudad de Buenos Aires por otra cosa totalmente distinta, la posibilidad de acceso a webs como la de las apuestas, bueno, no pongas internet, no sé. Está bien, tienen los datos. No, pero yo me planteo el desafío. Acá hay algún idiota que está diciendo que yo soy clasista. No, no, lo estoy diciendo porque son diferentes. Pero es una estupidez. Pero bueno, a veces tenemos algún estúpido. Lo que estoy tratando de plantear es que no es lo mismo planteárselo a alguien que tiene todo solucionado, que incluso puede llevar una calculadora que plantearlo a alguien que solo tiene ese recurso. O una escuela que te puede dar... Otras cosas, otra contención. Fede acaba de decir algo interesante. ¿La escuela le da la clave del Wi-Fi de la escuela? No tengo idea. Y las escuelas tienen notebooks en las escuelas. Y claro, las notebooks se usan. ¿Te acuerdas? La primaria tiene las notebooks. Sí, sí. Las escuelas tienen sitios restringidos. Pero ahí está. Yo creo que... ¿Por qué estoy instalando este tema? Porque me parece súper importante. porque me parece complejo. Porque no me parece fácil de resolver. ¿Qué quería decir, Seba? Que te vi que te va... Quería decir algo. No, no. Que Milay está hablando de alfabetización en este momento. Ah, porque hay un plan de alfabetización en... Sí, está en San Juan el presidente. En pocas décadas el desarrollo que generó el orden económico de la generación del 80 junto con las políticas educativas que Sarmiento y sus sucesores impulsaron sacaron a la Argentina de la barbarie y la convirtieron en una potencia tanto económica como educativa. Esta gesta, esta verdadera hazaña fue tan inapelable que en décadas pasamos de ser de un escenario en el que nueve de cada diez argentinos fueran alfabetos a ser el primer país de la historia de la humanidad en erradicar el alfabetismo. Y eso no es una exageración, es un dato. En siete mil años desde la invención de la escritura ninguna otra sociedad había abolido el alfabetismo antes que nosotros. En ese sentido y como herederos de los principios de mayo y de la generación del 80 este plan de alfabetización que presentamos hoy no es solo un programa de gobierno sino un deber histórico de nuestro país. Bien, Miley en San Juan hablando de este lanzamiento de un plan nacional de alfabetización. Bueno, nosotros estamos justo en el otro extremo, nos enganchamos a hablar de esta cuestión de qué hacer con el teléfono. ¿Qué desafío? ¿Qué difícil? No sé cómo ser. ¿Qué difícil? La verdad que los docentes vienen abordando desafío tras desafío porque todo tipo de crisis se impacta en la conducta de los chicos y no sé si ellos la verdad que desconozco si han sido capacitados para atender también atender este tema de que un chico te cae al aula con el celular y está en el celular. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Porque además vos decís... ¿Y qué haces? Si la escuela te avala que vos le digas mirá no lo usas. Por eso digo para mí la decisión debería ser del ministerio en todo caso a tenerse respaldo o a lo mejor es decir se usa el celular cuando el docente lo plantea pero lo que pasa es que si tenés el teléfono en el bolsillo chavo es lo que decía recién los interlocutores. porque capaz que era un mensaje de mi papá no, me fijé porque no sé qué. Siempre tenés algo no pasa a nosotros tenés el argumento siempre acá nosotros tratamos de no agarrar el celular pero siempre cuando le preguntás a alguien siempre tenés un argumento para agarrar el celular. Si en la secundaria te dan el wifi y te restringe las entradas bueno, creo que es una manera de pulsar la tecnología a favor de lo que vos estás haciendo hay maneras tecnológicas de evitar esto ¿Venés? Los acabas de decir clara qué sé yo me parece que se puede hacer pero ¿y cómo hacés por ejemplo vos te plantás adelante un curso ¿no? Sí para te plantás adelante un curso y tenés a la mitad mirando el celular mientras vos estás explicando algo No, también también pasa algo también pasa algo también pasa que hay padres qué difícil mirá el desafío para los docentes también hay padres que les escriben a sus hijos cuando están en el colegio también eso te iba a decir onda, todo bien muy lindo maestro pero digo también tenés que soltar vos en el recreo yo tengo una teoría que es mía y es tan básica como lo que voy a decir pero digo si algo malo pasa te vas a enterar rapidísimo no necesitas chequeando todo el tiempo el celular No, pero claro después hay otros padres que te dicen no, bueno lo usa por seguridad lo viste No, no, eso es otra cosa pero digo si vos te llevas al colegio a las 10 y media le mandas El tema es el aula el tema es el aula porque por ejemplo si vos tuvieras un aula mundo ideal ¿no? con computadoras que solo puede usarse para la cuestión pedagógica bueno sería genial ¿la notebooks? Sí Sería genial pero si vos tenés para mandarte mensajitos para hacer apuestas para jugar No, eso no pero vuelvo a lo que decía Fede y un poco en línea con lo que Vero le preguntaba al entrevistado Flaco vos sos el padre tenés tiempo y lo tenés que dar o sea si vos le mandás los mensajes al colegio o si vos usás estás con tu hijo todo el día yo ves vas a comer afuera y ves matrimonios y ves los chicos y los padres están con los celulares yo eso no entiendo y es un problema que todos sabemos pero digo tratemos de no desenfocarnos ¿qué pasa en la escuela? ¿qué hacemos en la escuela? no lo puedes sacar esa es la pregunta esa es la pregunta que me hago no sé y aparte perdóname falta un celular en el aula el chico fue con el celular salió al recreo a mí me preocupa más la cuestión pedagógica si eso no